Hola a todos nuevamente los saludamos de parte de Corpo Danza Calarca en este segundo video donde estamos dando algunas estrategias que permitan que nuestros proyectos culturales puedan tener mejores oportunidades para ser beneficiados de la convocatoria de concertación nacional en este año, la convocatoria 2025. En el primer video hablamos de la importancia de revisar las generalidades para ubicarnos en los propósitos que el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes tienen para esta nueva convocatoria. Hoy vamos a hablar de los enfoques. En esta oportunidad se nos presentan tres enfoques, Arte y Cultura para la Paz, Ciudadanías Incluyentes y Democratización Cultural. El primer enfoque de Arte y Cultura para la Paz nos invita a posicionar las voces, los lenguajes y las expresiones de los artistas, los activistas, los gestores y creadores en los diversos escenarios del país, pero sobre todo hacer de las artes y las culturas y los patrimonios una posibilidad de vida. Este enfoque nos invita a generar diálogos entre los diferentes actores artísticos que además permitan que tengan la posibilidad de una vida digna, una vida con reconocimiento a la labor que cada uno de los gestores hace. Es decir, nuestro proyecto lo que hace es invitar y convocar diálogos entre estos sectores culturales, el sector económico, las economías productivas, populares, alternativas, el turismo sostenible con el sector cultural, pues bueno, este es el enfoque donde nosotros debemos hacer mucho énfasis. El siguiente enfoque es el enfoque de la ciudadanía incluyente. Este enfoque busca reconocer y visibilizar los diferentes actores de la vida artística y que han sido como históricamente invisibilizados. Por ejemplo, las poblaciones campesinas, las comunidades, grupos étnicos, las comunidades LGBTIQ+, las colectividades en general, las mujeres, poblaciones víctimas del conflicto, los jóvenes, bueno, en general como todos esos sectores que han sido históricamente invisibilizados y que a partir de nuestros proyectos podamos darle visibilidad a su trabajo y reconocer esa labor que estas poblaciones y esas comunidades pues ejercen en nuestros territorios de manera tan efectiva. Si nuestro proyecto va por esa línea, reconocer y visibilizar la actividad cultural de estas comunidades, pues bueno, este es el enfoque en el que nosotros podemos hacer mucho énfasis, ciudadanías incluyentes. El siguiente enfoque, el tercer enfoque es la democratización cultural. Esto significa descentralizar y desconcentrar pues los recursos destinados a la cultura. Se debe priorizar el acceso de las regiones y localidades que tradicionalmente han sido excluidas. Entonces lo que busca es descentralizar un poco que el recurso que el ministerio pues aporta a esos proyectos culturales quede en las mismas localidades que siempre han sido beneficiadas y procura que estos recursos pues lleguen también a otras comunidades. Es decir, nuestro proyecto trabaja por ejemplo con poblaciones campesinas, trabaja con territorios que han sido afectados por la violencia, trabaja con territorios a los cuales los programas de concertación no han llegado directamente, pues bueno, este es el enfoque en el que nosotros nos podemos entrar. Aquí también hay una particularidad bien especial en los tres enfoques que probablemente podemos tener un proyecto en el que se articulen los tres enfoques. El que se articule la democratización, que hagamos visibles las comunidades que han sido históricamente invisibilizadas o que tratemos de posicionar todo este trabajo con otros sectores, nuestro trabajo artístico con otros sectores. O sea, sería mucho más potente si nuestro proyecto lo podemos articular en los tres enfoques. Un encuentro de diálogos con otros sectores, hacer de todas nuestras comunidades unas comunidades incluyentes en nuestro proyecto y democratización de la cultura. Si es solamente pues lo podemos ubicar en uno de los tres no hay problema, pero si lo podemos ubicar en los tres pues nuestro proyecto sería mucho, mucho más potente. Recuerden, no debemos, no hay necesidad, no es necesario cambiar nuestro proyecto. Lo que debemos hacer es ubicar nuestro trabajo, nuestro proyecto en uno de los enfoques y en una de las estrategias que el ministerio ha planteado para la convocatoria de concertación nacional 2025. Entonces nada, los invito para que revisen muy bien cuáles son nuestras actividades, cuál es nuestro trabajo, o sea, desde dónde nosotros miramos nuestro proyecto para ubicarlo en uno de estos enfoques y así poder hacer una justificación mucho más pertinente y mucho más precisa para los intereses particulares que tiene el ministerio para esta convocatoria 2024. Mañana estaremos entonces hablando ya en relación a el fundamento legal y los requerimientos que esta convocatoria tiene de manera específica para las líneas. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao.